Voy a darle gusto al gusto a mi pueblito A olvidarme de las penas que me amargan Hoy me vuelvo a todo encuentro más bonito Que hasta siento que mi pecho se desgarra He pasado muchos años vagabundo Recorriendo las fronteras de la vida Sin hallar ningún consuelo en este mundo Hoy retorno con el alma ya rendida Deje a mis padres sin herir las consecuencias Concepcionado en la aventura y el placer Hoy que regreso solo encuentro mi sentencia De ser un huérfano perdido sin querer Desde entonces solo encuentro en la bebida El consuelo de esta pena que me agobia Pido a mis padres con el alma ya rendida Su bendición que me sea concedida Por eso vengo arrepentido a mi pueblito A divagar y a disfrutar con mis tristezas Hoy que me encuentro en la desgracia y muy solito Mal digo ahora haber confiado en mis torpezas Deje a mis padres sin herir las consecuencias Concepcionado en la aventura y el placer Hoy que regreso solo encuentro mi sentencia Pero un huérfano perdido sin querer Deje a mis padres sin herir las consecuencias Deje a mis padres sin herir las consecuencias Gracias por ver el video